La noche anterior, tuve la desafortunada pero necesaria tarea de demostrar como una raza inferior, puede y debe ser derrotada. Estoy seguro de que todos ustedes están de acuerdo con los resultados. Así que ni siquiera piensen en traer su sucia cultura a mi cuerpo de marines de nuevo, ¿entienden? ¡Señor, sí señor! Racista imbécil, mira a tu alrededor, nosotros somos cultura, tu supremacía es puro odio e intolerancia. ¿Él? Él es el maestro Ickman. Él derrotó a Colin anoche y tu trasero, ¡pateará! Sin reglas, pelearás hasta caer. ¡Las ru 까ías! ¡Las ruildas! ¡Las rueltas! ¡Las ruedas! ¡Las ruedas! ¡Las ruedas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!